Os explicamos de la forma más rápida posible qué es DSM. Pues DSM son las siglas de Disk Station Manager, que es el sistema operativo que utilizamos en Synology cuando accedemos a nuestro apartado de administración a través de un navegador web. DSM es un completo sistema operativo que nos ayuda a la configuración de nuestro servidor NAS para crear cualquier tipo de servicio o utilizar su interfaz para administrar nuestros archivos y en general todo lo que es nuestro servidor NAS desde un apartado personal y además que tiene una imagen y un diseño muy parecido a un sistema operativo que utilizamos en un escritorio.